Soy Winnie, soy de México, y este es mi tercer año en Burnaby North Secondary School. Mi experiencia aquí ha sido muy placentera, la verdad. Bueno, pues ya estoy por graduarme, y de hecho ya aplique a SFU en el programa de historia y pues ya me aceptaron. Bueno, yo participé en un club que se llama Small Steps, de hecho soy la líder de ese club, y básicamente lo que hacemos es preparar fundices para la gente de mi hogar en Downsland. Trabajar con Small Steps, pues, o sea, sí me ha ayudado bastante en sentir que soy parte de la comunidad canadiense, aunque realmente, pues, aunque no tengo una visa ni nada, bueno, tengo visa de estudiante, pero aunque no tenga de la residencia, es bonito sentir que puedes ayudar a una comunidad que, pues, potencialmente podría ser la tuya, o de alguna manera te sientas identificado con ella. Pues, Laura, ok, lo que yo recomendaría a nuevos estudiantes sería que definitivamente intenten unirse a los clubes, y, pues, que no traten de nada más juntarse con gente de su propio país, porque la verdad es que conocer a gente de los demás lugares como que te dan nuevas perspectivas, conozcan las culturas, sus historias, siempre, siempre es algo muy, no sé, un poco peor, siento que no es la palabra en español, pero sí.